¡Aplausos! Hace calor acá, para los que no saben. Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque teníamos harto frío ahí adentro. Sí. Bueno, ahora, para finalizar... Un clásico. Un clásico. Un clásico. El que todos cuando... Después piden otra. Y de ahí es una huelga. Bueno, pero el tema clásico, la música en arpa... El pájaro campana. ¡Woohoo! Vamos a ver cómo sale. Gracias. Gracias, gracias. people g Gracias. 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 Para este dúo de hermanos, el talento de ambos que nos ha adelantado en esta noche con motivo de este aniversario número 43 del conjunto folclórico Peñigüel. Gracias. Aplausos y reconocimientos entonces para Frián y para Pablo, que se formaron y fueron desarrollando su talento precisamente al alero del conjunto Peñigüel, donde llegaron muy pequeñitos y prácticamente nacieron a la vida artística. Les pedimos entonces con un nuevo aplauso a Frián y Pablo Romero Vázquez.